Yo creo realmente que nosotros tenemos muchas cualidades y creo mucho en darle posibilidad a las personas para que desarrollen sus cualidades y que muestren su mejor versión. Ese es un pilar fundamental. Hemos pasado muchos años festejando cosas de personas de otros lugares y no hemos mirado a los nuestros, ¿no? Creo que a los nuestros hay que darle una oportunidad de trabajo, hay que darle una oportunidad, hay que entenderlos, hay que estimularlos, hay que capacitarlos, ¿sí? Todas estas cuestiones no quieren decir no ser firme, al contrario. Son las herramientas que les damos para exigir. Necesitamos darles herramientas a nuestros profesionales para exigirlos. Entonces, buenos modos, respeto, organización, interacción, respeto a la autoridad, para poder desarrollar con excelencia todas las áreas. Creemos que el entrenador tiene que sentir que va a ser respaldado y que se van a viabilizar todas las situaciones para que pueda desarrollar su trabajo con excelencia. Yo me he reunido con el entrenador y hemos conversado, por ejemplo, sobre la pretemporada, por ejemplo, por las necesidades que él, con los requerimientos para que él pueda desarrollar su trabajo con excelencia. Entonces, el concepto es dar herramientas, dejar que la manera de generar responsabilidad, que la manera de generar exigencia sea a través de un club que sostiene a sus profesionales con las herramientas de trabajo. En el fútbol, todas estas cuestiones después se capitalizan dentro del campo de juego. Entonces, hemos avanzado en muchas cuestiones con el entrenador. No hemos hablado cuestiones sobre los futbolistas, porque nos parece respetuoso saber que hay gente trabajando, que nos está representando y que se está brindando al máximo por renovar sus contratos, por una transferencia mejor o por un montón de situaciones que yo sé muy bien cómo las sienten los futbolistas y los entrenadores. Entonces, el perfil nuestro fue ser respetuosos y respaldar, hacer silencio hasta los momentos correctos de manifestarse y sin generar expectativas, que a veces generar expectativas falsas generan un malestar en las personas que están trabajando dentro del club. Entonces, hay que ser muy respetuosos de eso.